Perú San Antonio de Putina, Sandia y Anaguaya Y como goza en coberta Del amor Escuchen por favor Yo les quiero contar Estoy enamorada Y no estés de lugar Romperé las costumbres Miren lejos de allá Y aunque todos murmuren Yo me caso con él ¡Ajá! ¡Vamos Perú! Pa' desde luego les explico Me dejen solo ser feliz Pa' porque yo quiero a ese chico Si no lo aceptan morir Pa' desde luego les explico Me dejen solo ser feliz Pa' porque yo quiero a ese chico Si no lo aceptan morir me voy con él quiero ser feliz Escuchen por favor, yo les quiero contar Estoy enamorada y no está en este lugar Romperé las costumbres, iré lejos de aquí Aunque todos murmuren, yo me caso con él Papá de este ruego le suplico, me dejen solo ser feliz Porque yo quiero a ese chico, si no lo aceptan moriré Papá de este ruego le suplico, me dejen solo ser feliz Porque yo quiero a ese chico, si no lo aceptan moriré Para Patricio Mamari y el Chino Y para los residentes del mercado San Pedro de Ichu Amiga tía por favor, ya no murmuren Dejenme ser feliz, quiero formar mi hijo Amiga tía por favor, no me critiquen Dejenme ser feliz, quiero formar mi hijo Y para ti Cholita, Agrippina, Machuri Caspi Producciones De esa vueltecita con vestida La chica más bonita de Juli Ahora sí Sí señor ¡Vamos, Cholita! ¡A ver, tal uno con las panitas arriba! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Zapanjadito! ¡A ver, tal uno con las panitas arriba! Azul Desde Juli